Bien, nos encontramos en el Consejo de la Mujer de la ciudad de Plaza Huíncul. Estamos con su presidenta, Maréster Ragny, también con la psicóloga, licenciada en Psicología. Bueno, un lugar prácticamente nuevo, Maréster, que todavía siguen acomodándose. Contame un poquito qué es lo que se está trabajando acá en este sector en sí. Bueno, están en este momento las instalaciones del Consejo de la Mujer. Nos encontramos trabajando muchísimo con distintos tipos de temática en lo que hace a violencia de género. O sea, yo te cuento ahora en este momento qué es lo que estamos haciendo. También se está capacitando en la Ley Micaela, en distintos ámbitos que nos han solicitado. Y con talleres para mujeres víctimas de violencia, que en este momento son aproximadamente 35 mujeres. Pero sobre ese tema te va a explicar el proceso de Rocío. En lo que se refiere a la Ley Micaela, hemos capacitado muchísima gente, empleados municipales, alrededor de 300. Bien, ¿se abarcó en todas las áreas de la municipalidad? Sí, en todas las áreas, pero como se estaba trabajando en Burbuja, primero un grupo, después otro. Estuvimos en diferentes sectores, de esa forma lo estamos abordando. También se hizo la capacitación en el Consejo de Liderantes de Plaza Wilbur, primero para los concejales, luego para los empleados administrativos. También estuvimos en la Escuela de Policía de acá de Plaza Wilbur, donde se capacitaron a 273 cadetes en forma presencial, un grupo de 150 y después el resto. Fue muy interesante, nosotros realmente muy satisfechas, porque todos estos cadetes son de distintos puntos de la provincia de Nauquén, de las zonas más remotas, digamos. Y también hubieron cadetes de Río Negro, que están cursando acá en Plaza Wilbur. También estuvimos en la EP1, con los chicos que ingresan este año, de turno mañana, turno tarde, y además en la jornada institucional. Posteriormente estuvimos también en EP10.